Entre tus manos Podría tener la edad y la ilusión que tú querrías Entre tus manos sabría llevar sabor, llenar de aroma Tu guarida deshojaría de tus manos tres caricias La del amor, la del dolor, la de la vida La que me quiere, la que me tiene, la que me olvida Y en humedad vienen y van a la deriva Entre tus manos jugaría ser princesa La que esperó, la que intentó ser lo que sueñas Entre tus manos ganaría mi condena Sin atenuantes, sin perdones y sin pruebas Entre mis manos tendrías Siete sentidos recorriendo tus heridas Entre mis manos querrías Pedir respiro a mi insistencia y mi porfía Y marcaría tres señales en tu oreja Las que no ves, las que besé sin que supieras Y en santa guerra sería yo tu prisionera La que perdió y atada a ti cruzó fronteras Y pedirías que yo baile para ti En la penumbra De una zamba quieta Que va envolviendo tu razón Y a mi pollera te amarró Para girar en mis caderas Y pedirías que susurre para ti Una canción Que mueve en tus manos Al pulso de mi corazón Y en la tibieza de un buen son Que en estertor viene y me besa Entre tus manos sería Rose atrevido Descubriendo fantasías Entre tus manos Reiría por tonteras Por las batallas Por tu furia Por tu furia Por mi espera Entre tus manos Tocaría una quimera Encaramándome en tu luz color canela Entre tus manos La vida Entre tus manos Sin pudor Sin pudor Moriría Encaramándome en tu luz Encaramándome en tu luz Encaramándome en tu luz La vida